¡Suscríbete al canal! Capítulo 5, la oscuridad de Hades Lo habíamos dejado aquí y no habíamos visto nada al empezar Porque siempre que empezamos un capítulo había que volverlo a empezar Después Pobresilla Se ha ido, Obri He llegado demasiado tarde Se ha ido Lo sé, lo sé Pero le has hecho una promesa, Rose Palabra de honor y todo eso Si no te marchas ahora Se te llevarán a ti también Una promesa Pobresilla, tío Es que imagínate ver morir a tu hermana De esa forma tan brutal También un poquito culpa de Anne Se quedó encerrada ahí, tío Mira aquí Escapa y mantén tu promesa Vámonos, gente Oscuridad de Hades Sigue avanzando por el departamento de física En cuanto me hayas sacado de aquí No voy a ir a la sala de máquinas, Obri Pero... ¿Pero qué me dijiste? ¿Qué me prometiste? Lo sé, Obri, lo sé Y cumpliré con mi palabra Pero mi hermana me ha pedido que haga una última cosa por ella Tengo que hacer eso primero, Obri Mantén la puerta del departamento de física abierta Mientras pienso en cómo guiarte hasta el teatro Vuelvo enseguida Mantén la puerta de física Del departamento de física abierta ¿Por qué quiero mantener la puerta abierta? Vaya pepina Yo pensé que... Pensé que me iba a hacer daño sin más Pero me ha guanchoteado Me ha guanchoteado, tío A ver Departamento de física del Helios Expansión a los nuevos sectores Nuestra expansión a los sectores Ocupados previamente por el departamento de meteorología Está llevando más tiempo del esperado Esto significa que a partir de ahora Tendremos que ser frugales Con la instalación de nuestro equipo existente Me temo que el departamento de meteorología Está tomándose todo el tiempo del mundo Para hacer las maletas Pero os recuerdo a todos Que debéis ser pacientes y correctos Durante este proceso Ya que podríamos necesitar su ayuda A finales de año Con la distribución energética Durante esta semana van a llegar Nuevos cargamentos de equipo Y como todavía estamos en transición El almacenamiento se va a convertir en un problema Mi oficina siempre está abierta Así que si alguien tiene sugerencias o soluciones Que se pase y comparta sus propuestas Seguid con el trabajo bien hecho Seleccionan buenos tiempos Investigadora principal Eida Archer Ah, Eida, no Ada Noan No me acordaba bien del nombre Eida Desactivado Desactivado Puerta abierta Por la que espero que no pase nada ¿Cuántos coleccionables hay? Cuatro Llevo uno ya O sea, este es un episodio corto Vale, Rose Creo que tengo las hostias ¿Estás ahí? Sí Aquí estoy Ahora hay algo que arde Ah, sí Debe ser el núcleo del reactor Está en la zona cero Donde todo comenzó Resulta que el fuego que encendimos No ha parado de arder Lleva días devorando a Lelios Desde el interior No inhale sus gases Es altamente desaconsejable Es más fácil decirlo que hacerlo ¿Sabes cómo podría colarme en el teatro? Sí, pero no te va a gustar Vamos Sorpréndeme ¿Ves de dónde sale todo ese humo y el fuego? Bien Pues vamos a tener que caminar justo hasta el centro de ese lugar Vaya por Dios Odio este sitio Y aún empeora El núcleo del reactor está blindado Así que cuando bajes hasta allí El receptor dejará de funcionar Tendrás que atravesar las llamas por tu cuenta Voy a rastrear la energía exótica que se expande detrás de ti Para ver si puedo contenerla Hablamos cuando llegues al otro lado Vale O sea que tengo que ir ¿Algún consejo de última hora? No te quemes Tengo que ir justo de donde salen las anomalías Perfecto Lo típico Departamento de física de Lelios Incidente desde el departamento de meteorología Ha llegado a mis oídos Que ayer martes por la tarde Hubo un altercado entre miembros del departamento de física Y del departamento de biología También me he enterado De que parece que todas las lesiones ocasionadas Han sido leves No sé qué me avergüenza más Si que los miembros de mi equipo de departamento De mi propio departamento Hayan recurrido a la violencia Tras unas provocaciones O el hecho de que ninguno de vosotros Parezca saber Cómo dar un buen puñetazo No se equivoquéis Este ha sido el primero y último altercado Que tiene lugar a bordo de Lelios Bajo mi mando Como investigador principal Me encargaré personalmente De lanzar al Atlántico Al próximo gallito O gallita que aparezca No me pongáis a prueba El personal involucrado En la reyerta de ayer Recibirá tareas disciplinarias Para que el resto de la tripulación Los que sabéis comportaros Tengáis unos baños relucientes Durante las próximas 3 semanas Buen día Investigador principal Ada Archer Tío pues ¿What? ¿He perdido uno? ¿Se me ha quedado algún documento Por el camino? Porque si solo hay Contraseña, ¿no? Si solo hay 4 coleccionables Es que el episodio es super corto Yo mido el tiempo De los episodios De esa manera, tío Por el número de coleccionables Que hay Puede que sea así Puede que sea super cortito O puede que no ¿He ido hacia abajo? Viene por ahí, ¿verdad? Hostia, ya no me acuerdo, chaval ¿Hay algún mensaje? Mira Ah, joder Este lo acabo de leer Por ahí no se puede ir Por aquí habrá uno Seguro, ¿no? Ahí ¡Ay, perdón! ¿De dónde? Oh, ¿cómo? Departamento de física de Helios Memorando el núcleo Como se estipula En la norma 38C Párrafo 2 De la nueva normativa Del departamento de física El código semanal De acceso al núcleo Ha cambiado Al siguiente 1-1-2-2-3 No comparto el código de acceso Con miembros de otros departamentos La próxima administración del código Se realizará dentro de 7 días Investigador principal Ada Archer Un momento No abrir el núcleo Dejadlo sellado Si estás leyendo esto Si estás leyendo esto Evacúa Vale Vamos a abrir el núcleo Hay más caminos, ¿no? Bueno, eso puede ir Por allá abajo Vine 1-1-2-2-3 1-1-2-2-3 Tío, me está gustando muchísimo Este juego De verdad Ojalá más juegos como este, macho Porque es que no hay más Porque el único que se me viene a la mente ahora es Outlast Pero el Outlast me lo pasé en su momento No, no me lo pasé nunca, el Outlast Lo vi entero por YouTube, nada más Pero nunca me lo pasé El Outlast 1 y el DLC Me lo pasé con Necro O sea, me lo vi con la serie de Necro Que se ve a YouTube hace tiempo en su momento Qué cosas, eh Pero bueno, yo creo que este año saldrá unos cuantos Que tengo en seguimiento en Steam El que más le tengo ganas es uno que anunciaron En la conferencia de Xbox Que se llama La Medium No sé si habéis visto el trailer, pero corred a verlo, ¿vale? Qué pinta tiene Parece un nuevo Silent Hill ¡Dale! Encuentro un camino a través de las llamas En la zona cero Un momento, a ver si me he dejado algo Ah, ¿no puedo ir de vuelta? No puedo ir de vuelta, tío Mira Qué mal saltes, hija Oye, una linternita o algo, ¿no? Para poder ver aquí Porque, joder Oye, ¿y cómo respiras? ¿Cómo puedes respirar aquí dentro, hija? ¿Cógete un traje? ¿Alguna máscara? Por ahí no puedo pasar Ah, sí puedo Ah, sí puedo Bueno, la hermana sabía cosas del tiempo y el pasado Y no sé cuánto Igual vuelve Igual le da igual morir por eso Porque la tía dijo, bueno La, la... La medida que iba resolviendo Ecuaciones en segundos Que podrían haber dejado estancados A hombres inferiores Durante semanas Prácticamente podías Escuchar los engranajes De su mente, Benny Podías escucharlos Como una fuerza de la naturaleza Y te diré una cosa El último coleccionable Tengo que encontrar un cuaderno Rose No puedo ni imaginarme la tristeza que sientes Y te envío mis más sinceras condolencias Pero ya he salvado tu vida un puñado de veces Creo que ya me toca saber ¿De qué va todo esto? Tienes razón, Aubrey Lo siento Estoy buscando un cuaderno Que mi hermana escondió en algún lugar del teatro Contenía su nueva investigación Y le prometí que lo protegería Todo el barco Sabía de su genialidad Incluido Nicola Y ahora se ha ido Ya ha llegado el ascensor, Rose Para cuando estés preparada Lo que estaba diciendo Que la Eida del pasado O yo qué sé Preparó algo para que volviera Yo qué sé ¿Sabe? Su cuerpo, su mente No sé Departamento de Física del Helios Construcción del Núcleo Luego desbloqueado AIDAS Department MIMO Me complace anunciar Que gracias a vuestro trabajo duro y dedicación Volvemos al calendario previsto Sé que ha sido un mes muy duro Pero la última inspección del núcleo Ha indicado que todos los sistemas Están activos y funcionando correctamente Y que la contaminación Se encuentra dentro de los límites aceptables Sé que todos estáis tan emocionados Como yo De tener una bestia preparada Para la ejecución Pero todavía tenemos que ejecutarnos Cuantos diagnósticos Antes de ponerla realmente a prueba Hasta entonces He reservado una parte del presupuesto Para la noche de barra libre del jueves Con solo mostrar el emblema Del departamento de física A la barra del bar de vuestro agrado Tendréis bebida gratis Hasta medianoche Disfrutadlo Lo habéis ganado Pero tampoco os paséis Os quiero tener preparados Para la acción El viernes por la mañana Nos queda mucho trabajo por delante Pero vuestro esmero Está dando sus frutos Gracias Y pasadlo bien Eida Archer Pues eso Que con el tema del control del tiempo Y su puta madre La tía habrá Encontrado una manera De volver A nuestra época Después de haber muerto O yo que sé ¿Me entendéis lo que quiero decir? O no O ha muerto y ya está Fin del capítulo 5 Fin del capítulo 5 The darkness of Aedes 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 Que cortito tío 10 minutos ha durado el capítulo Pues parece que el juego es más corto De lo que yo pensaba Yo dije bueno Cada capítulo igual 50 minutos Como el capítulo anterior El capítulo anterior Duró todo el vídeo entero Una hora creo que duró Y ahora este ha durado 10 minutos Podían haberlo mezclado Con este ¿Sabes? Uno y otro El drama de Dioniso Otro capítulo corto ¿Alguna idea sobre dónde podría estar oculto Este cuaderno? Es un teatro bastante grande ¿Sabes? Me temo que no Pero en serio ¿Tan grande es? Eso me dijo ella Eso es solo el vestíbulo Espera a ver el auditorio Te dejaré buscar Mientras resuelvo unos problemas Con los dispositivos meteorológicos Me paso luego a ver ¿Qué tal vas? ¿Vale? Claro Puede que tarde un poco Eso es solo el vestíbulo Espera a ver el auditorio Vamos a verlo ¿Hay un mensaje ahí, no? ¿O es simplemente humo? Aquí Mensaje del tubo neumático En el futuro corregiremos el pasado Solo mantén tu promesa ¿Veis? ¿Ves? ¿Ves? En el futuro corregiremos el pasado Solo mantén tu promesa Esto te lo están viendo ella A ver Coño El símbolo El símbolo El símbolo Me gusta ese símbolo, tío Así Y así Me gusta ese símbolo En el futuro corregiremos el pasado Justo lo que estaba mencionando antes Pero no sé explicarme Soy retrasado ¿Es un coleccionable? Claro Ella Ella te deja En plan de Tranquila Yo voy a morir aquí Pero más adelante Lo siento muchísimo Las mejoras de la torre Han requerido mi atención Durante más tiempo De lo que esperaba Espero no haberle hecho Esperar mucho En absoluto, señor Sigo aprendiendo ¿Cuál es la mejor forma De moverme por el Helios? Ah Hay tantas plantas Tantas cosas por ver Bastantes, sí Pero he guardado lo mejor Para el final, querida El gran teatro del Helios Vamos Quiero verlo Por supuesto Quiero verlo Pero estoy buscando los coleccionables Que dije que no los quería Coleccionar todos Porque me da pereza ¿Veis el símbolo? Lo que estaba diciendo ¿Vale? Que ella se deja matar Porque sabe Que si tú cumples Con tu deber Si cumples Con lo que ella tiene Planeado Pues corregirás Todo esto Y todo volverá a la normalidad Seguramente el final Sea que tú reparas Todo esto O sea Empieza todo a recuperarse La gente resucita Todo cambia El barco se arregla solo Y vuelve todo a la normalidad Todo fantástico Sin las anomalías temporales ¿Sabes? Ella resucita Todos felices Me parece un poco pobre ¿Vale? Por parte de los diseñadores El que limites el movimiento Hacia la sala de arriba Con esto O sea Todo el teatro Todo el teatro Inmaculado ¿Lo veis? Todo inmaculado Los asientos Bueno alguna mesa Por ahí volteada Pero las partes De escaleras Para bajar a otras zonas Que no están diseñadas Las bloqueas Como si alguien hubiese puesto Todo esto aquí Porque si No quiero que subas A la parte de arriba Because Videojuego Es un poquito pobre O diseñas la parte de arriba también Y pones un coleccionable Pero esto es un diseño Un poco pobre Pero bueno No le demos importancia Moby Dick Por Herman Melville Wow Esto va a ser bonito Ahí va ¿Esto que es ceniza? ¿Cocaína? Esto señora Archer Es el gran teatro del Helios Vaya Me alegro de que sea de su gusto Este año tenemos una programación maravillosa Y si mira atentamente Allí arriba Aquel es su palco privado Desde el que podrá disfrutar De todas las obras Aquel solía ser mi palco Pero es mi deseo Que se lo quede Como regalo de bienvenida Y como muestra de mi aprecio Por su investigación ¿Qué? No No sé qué decir señor Es lo menos que puedo hacer Y por favor Llámeme Nicola Gracias Pero ¿Qué dirá la gente? ¿No chismorrearán? ¿Yo? Sentada en tu palco No es mío Ya Y la gente siempre chismorrea Me interesa bien poco Vamos Te mostraré las vistas Claro Hay una cosa que nunca he entendido De los teatros así Un palco privado Muy ostentosos ¿Escondiste allí la investigación, Aida? Y es porque la gente prefiere un palco privado En el que tienes el cuello doblado Y estás súper lejos Con binoculares Algunos de ellos En lugar de estar sentado Ahí delante Bueno, ahí delante creo que es para la orquesta, ¿no? Bueno, no La orquesta está ahí al lado del piano Yo preferiría estar Ahí debajo Sentado Con un montón de gente Pero viéndolo Ay, perdón Viéndolo de frente, tío O aquí arriba Tengo una visión Completa Si estoy ahí arriba Qué incómodo, ¿no? Así El cuello doblado Pero bueno Como es privado Ay, Dios mío Qué exclusivo soy Bueno, ya basta Gilipolleces Vete tú unos gramitos Ahí ¿Cómo se llama mi personaje? Rose Creo que me leí Macbeth Una vez de pequeño Macbeth Eh De Hamlet Folleto de L. Petronova Firmado Es un gran honor Actuar a bordo del Helios Gracias Ludovica Siempre quise verla actuar Me ha dejado un coleccionable ¿Habéis visto Shakespeare in Love? A todo esto Ya que hablamos de Shakespeare Peliculón Me encanta Shakespeare enamorado, tío Me encanta esa película Frankenstein Me encanta este libro A partir de ahí Era simplemente cuestión De construirlo Pero ya está bien De hablar de mí ¿Qué puedes contarme, Eida? ¿Qué hay de tu familia? Tenías una hermana Si no recuerdo mal Sí, Rose Rose Archer ¿Y si te parece que yo soy testaruda? Espera a conocerla ¿A qué se dedica? Es periodista ¿Ah, sí? ¿Es buena? La mejor Quizá Tesla Ha hecho todo esto por 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 Eida En plan, alagarla tanto Hacerla Su mano derecha y tal Para acercarse a nosotros El monstruo Que aterrorizó El mundo Basada en la novela De Mary Shelley ¿Mary Shelley no se suicidó? Voy a buscarla en Google Ah, no No fue Mary Shelley, ¿no? ¿No? Sufrió un aborto espontáneo Que le causó una gran pérdida de sangre Y la dejó en peligro de muerte Tío, ¿por qué tenía yo la idea De que Mary Shelley se había suicidado? ¿De dónde saqué eso? No lo recuerdo, la verdad Pero me encanta la novela de Frankenstein Me encanta Me parece una novela preciosa Lejos de Wow, el monstruo de Frankenstein Y tal Me parece una novela preciosa, tío Me encanta que me explica Los sentimientos de los inadaptados De los inaceptados Y Frankenstein es un monstruo Con mucho corazón, tío Mucho más que una persona humana Páginas arrancadas de un diario Martes, 12 de septiembre Querido diario Hoy Michael ha confundido Nuestros billetines Botellines de cerveza Y ha bebido del mío Se lo he dicho y nos hemos reído Si vuelve a hacerlo Le pisotearé la garganta Hasta que tenga la tráquea Tan atascada Como los baños del Helios Aunque es un buen chico Y huele bien Como a lavanda y a pescado He leído muy rápido Y si no me he enterado Tengo que ir por la viga ¿En serio? Vaya cojones tienes, eh En vez de ir agachado, tío Cuatro patas Cogiendo así con las piernas Y con las manos No Vas en plan trapecista Joder, más cocaína, tío ¿Qué está pasando aquí? Dios, qué guapa No, esta perspectiva Ves, desde aquí arriba Además, desde aquí arriba Si te sientas No ves O sea, yo aquí me siento Y no veo el teatro Tengo que estar de pie Y encima no veo bien Es una mierda, tío De verdad, los parcos privados Es una mierda Prefiero estar allá abajo Moby Dick Ese ni lo viste Ni... No, no he leído nunca Moby Dick Ah, aquí estamos Espero que pueda ofrecerte Mucho entretenimiento A bordo de Lelios Archer Es maravilloso No podría agradecerlo Lo suficiente Fruslerías, querida Sigue trabajando En tus teorías Así me devolverás Tu gratitud Joder Con el eco Yo creo de verdad Que estamos persiguiendo Algo revolucionario Ada Solo falta la chispa final Espero que Lelios Nos proporcione Los recursos necesarios Para encontrarla Porque cuando lo logremos Habremos cambiado El mundo Para siempre Por cambiar el mundo Por cambiar el mundo Por cambiar el mundo Oh, el libro Bueno Bueno ¿Tú me dirás? Vamos Ah, no llave Te vas a llamar Te vas a llamar Al ascenso de invitados Te daré una pista Está en el centro De la acción Claro que sí ¿Y me vas a dejar Que me apañe yo sola Con eso? Diviértete Se usa para llamar Al ascenso de invitados Del teatro En el área privada Centro de la acción Joder Ahora te entiendo Centro de la acción El teatro El escenario No sé Uff Qué guapo el diseño Del teatro En verdad Está muy, muy, muy Bien hecho Sigo sin pillar Esas visiones de Eida O como la radio Reprodujo Nuestra conversación Del pasado Pero es como si Todavía estuviera aquí Guiándome Hacia adelante Guiándome Uy, ¿este cuál es? Los Miserables Víctor Hugo A mí ese musical Me gustó un poco Cuando fui a verlo Al cine O a sacar una película Los Miserables Con Hugh Jackman ¿Hugh Jackman? No, Hugh Jackman no era ¿Cómo se llama este hombre? El de Gladiator, tío No sé que vienen Todas estas cosas He visto los posters Y me Un bacho Russell Crowe Me encantó Me encantó esa película, tío Bueno, tampoco me encantó Me gustó sin más Los Miserables Me acuerdo que entramos Creo que en media sala O sea, llenamos media sala Y cuando acabó la película Éramos tres personas Todo el mundo yéndose, tío No sé qué esperaban De un musical Los Miserables El piano ¿Están coleccionables por aquí? ¡Hostias! ¿Se ha hecho daño, señor? Es un poco exagerado La verdad Como si hubiese venido aquí Y, no sé Tiene un ejército de bichos A matar a todo el mundo Vale, si yo fuera Una investigación Súper secreta ¿Dónde me escondería? Vale, he visto algo ahí Pero quiero revisar el piano Russell Crowe Anne Hathaway Y no me acuerdo quién más Fue lo de F. Fabrier Firmado A la encantadora Lucy A bordo de la Helios Contra mi actitud Fabrier Ah, Fabrier Oh, el coleccionable Que me faltaba Wow, súper escondido, eh Hidden in plain sight Logro desbloqueado ¿Y ya está? Hostias Pues nada, a correr, ¿no? ¿Te acuerdas de mí, Rose? ¿Recuerdas lo que hiciste? One way, without What? Te vi en el baile de máscaras, Rose Todo esto es por tu culpa ¡Cállate, psicópata! Jump No sé, no quiero averiguarlo Vale, espérate ¿Puedo tomármelo con calma? Fast Quiero explorar, ¿sabes? ¿Por dónde vine? ¿Por dónde vine? ¿Por dónde vine? Like her Bastante bien, la verdad Hostias Bastante Bastante guay Pero bueno, ¿qué es esto? Eh, coleccionable Puedo de payaso firmado Cerrado Ojo, ¿os acordáis esta canción? Me cago en mi puta vida Era el último, parece Cuerpos, cabezas, madre Esa es Se ha pasado un poquito Perdón ¡Métete! She's here now Hijo de puta Ay, Dios mío ¿Qué le pasa a ese puto psicópata de mierda? Que no sé por qué quiere matarme, tío ¿Qué he hecho? Y ahora es que ese tío al final va a ser bueno Y yo soy la mala Los plot twists ¡Va a dar ruido! Bien Me he metido aquí, no sé por qué Tío, va ¿Se dan vueltas? ¡Reconciliaos! ¡Nuestro sufrimiento colectivo termina hoy! ¿Qué pasa? ¿Se estoy corriendo? ¿Pero si estoy corriendo? O sea, es imposible que me pillara Tengo el shift apretado Aló, que Mira, mira Si piso clic derecho Puedo mirar hacia atrás No lo sabía ¡Ey! ¿Qué pasa? No entiendo ¿Cómo he llegado ahí? ¿Cómo me he equivocado de sitio? ¿Cómo he equivocado de sitio? Di la vuelta, tío ¡Reconciliaos! ¡Nuestro sufrimiento colectivo termina hoy! ¡Hostias! No sabía que con el clic derecho Podías mirar atrás Lo acabo de descubrir ahora ¿Ese es él? ¡Muérete, hijo de puta! Espero que haya sido él Y se haya muerto ¿Qué pasa? ¿Cómo subo? ¡No! Me he caído sin querer Vale Déjala respirar, hijo ¿Y esa voz de psicópata? Sí, Obri Tengo el cuaderno Y me he topado con Ludwig Oh, no ¿Estás bien? Estoy bien, Obri Por suerte Ludwig se ha calcinado Así que tenemos un problema menos No duda tanto ¡Oh, ya! Una buena noticia Después de otra ¿Qué viene ahora? La noticia mala Me he perdido Creo que hay un ascensor por aquí Pero no sabría decirte con seguridad Está demasiado oscuro Ajá Ningún problema Echa un vistazo a las luces a tu alrededor Y dime cuándo empiezan a parpadear ¿De acuerdo? Claro ¿Qué luces? O sea, dudo mucho que ese tío haya muerto de esa manera Ese aparecerá más adelante con la cara quemada o algo así Ya verás ¿Qué haces, psicópata? ¿Pasa algo? No Nada ¡Espera! ¡Ahora, Obri! ¡Ahora! Ajá Aquí está la cubierta 66 Punto siguiente Mandarte ese ascensor Fantástico, Obri Gracias otra vez Por todo Voy a cumplir mi promesa No tienes ni idea de lo bien que suena Espera Voy a ocuparme de las puertas Como que de las puertas ¡Ay, Dios mío! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ugh! ¡Qué asco! Hay un cadáver de un hombre crucificado en la pared del ascensor ¿Hay algún otro ascensor que me puedas enviar? Prefiero no tener que... ¡Es... ¡Es el único! ¡Es el único, Rose! Odio este sitio Odio mucho este sitio Pobrecita Vámonos de aquí, anda Creo que es el fin del capítulo ya Creo que deberían ponerle un poquito más de... Acción O de frenetismo Sí, fin del capítulo A las escenas de persecución O sea, como lo de antes Lo de Ludwig Lo de Ludwig Cuando me estaba persiguiendo por el teatro O sea, en ningún momento siento tensión Cuando me estaba persiguiendo Y cuando acaba la escena Que me caigo y tal No sé Miro a un lado y le veo el tío Eje, eje, eje Quemándose Mmm Creo que podría haber estado un pelín más... Un pelín mejor diseñado eso Pero bueno Tontería, gente Cosas mínimas Capítulo 7 La lucha de Eris A ver, ¿cuántos coleccionables tienes? Si tiene pocos, nos hacemos el capítulo Si tiene muchos, nos hacemos el capítulo Corto Este tío me da una mala espina Este no Este está muerto El obri El obri Lo haré, claro Menuda sorpresa ¿Dónde tengo que ir? Ábrete paso hasta la sala de máquinas de la zona Tendrás que encontrar un modo de llegar al otro lado Mierda Las conexiones eléctricas, Benny Oye, Rose Tengo que ir a arreglar esto Vuelvo en un suspiro No No ¿Por qué se ha cerrado? Obri Qué bien ¿Oh? Se ha vuelto a abrir You're here ¿Cómo se llama? Es sala de máquinas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se enciende y apaga? ¿Qué está pasando? Aquí veo demasiadas palancas ¿Por tiempo? ¿De alguna manera? Informe de mantenimiento número 2318 Veredicto de la inspección no superada Notas de la inspección El modo en que estas conexiones eléctricas siguen funcionando Escapa mi entendimiento Miradlas, lo único que las mantiene unidas es el óxido y el polvo Pero esa no es la parte que más miedo da ¿Sabéis qué pasaría si llegara a fallar? Primero se sobrecargaría el panel D12 Lo que impediría que el ecualizador de presión automático recibiese valores actualizados Normalmente, si pasase esto, el receptor de calor local se encendería Evitando que la situación empeorase Pero como falta receptor entero, eso no sucederá El resultado sería la acumulación de una presión catastrófica en los depósitos de descarga Lo que ocasionaría una explosión de nivel C+, de lo que se podría esperar de 4 a 10 víctimas Dependiendo del turno Si queréis jugar con vidas humanas, al menos tened la esencia de decirlo abiertamente Capullos Obri King, departamento de tecnología, división de mantenimiento ¡Ey! El bueno de Obri El bueno de Obri Mira el símbolo otra vez Que no sé qué Es un lazo Es como un lazo No sé muy bien qué pinta ese símbolo en todo esto No sé qué significa Porque si ese símbolo me guiase hacia coleccionables o algo así O logros Lo entendería Pero es que está ahí sin más Cosa que no entiendo A ver escaleras Estoy mirando por coleccionables ¿Vale? Obri King Al final va a ser bueno y todo El bueno de Obri Qué grande es este sitio Obri ¿Puedes hacer algo con los cortes de energía? Pensaba que ya tenías la zona cubierta Pues parece que hay microcortes en la... Esto... En la bobina de distribución electromagnética grande Parece que está palpitando Obri, eso no tiene ningún sentido para mí Explícamelo de forma fácil Esto... Rose Estamos cosechando electricidad al mismo tiempo Todo esto es complicado ¿Vale? Tú encuentra un modo de seguir adelante Y no te mueras Ah, un plan maestro Obri Tu mejor obra hasta la fecha ¿Lo has oído, Benny? Rose se me pone chulita Me encanta este tío, loco Por cierto, esto me gusta Esto me gusta Es una micro historia A esta persona Mujer Se ve que la atacaron aquí Le cortaron la pierna Y se estuvo arrastrando Hasta que no pudo más Y murió aquí Esto me gusta, tío Porque esto me hace imaginarme la situación ¿Sabes? Más que cuando ves un cadáver ahí tirado en el piso Que está así El cadáver dice Hmm Eh, otro sí voló Ah, no Esto es una pequeña historia Y me hace meterme más en la... En la historia y en la situación ¿Sabes? De imaginarlo Me gusta Micro punto Tal como digo lo que me parece Un pelín malo mejorable También digo lo bueno Y eso me encanta Como lo del tío que se quedó encerrado Donde las ratas Que se lo comieron y tal Y luego lo encuentras Medio devorado por las ratas Está guapo también Me encanta que te hagan imaginarte las situaciones Con una buena historia o descripción O como quieras llamarlo ¿Puedo pasar por aquí? ¿O puedo pasar por aquí? ¿Y para qué paso por aquí? ¿Para qué paso por aquí? Si puedo dar la vuelta Que es el goteo de la sangre Que oscuridad, chaval ¿Qué pasa? Ese es Benny Aubrey, perdón Ese es Aubrey Me imagino que intentará explicarles a todos Que... Joder, que está... Que está mal Que todo está mal ¡Hostias! Ah, vale Ya entiendo lo de por qué Tengo que pasar por ahí Ja, ja, ja Ya lo entiendo ¿No? Escaleras ahí Hay unas escaleras arriba Donde estaba el fantasma de Aubrey Hostias Hostias ¿No puedo activar esto? ¿Tengo que volver ahí? A ver, activo aquí la electricidad No entiendo Ah, espérate Vamos a subir A ver qué hay arriba Mira el guante manchado de sangre Ojo al detalle ¿Saltas o qué? No, ¿no? No se la ve con ganas ¡Hostias! Me he reventado Tú, cuando activé esto ¿Qué conseguí con esto? Es que aquí Como que explotó Voy a ir a ver Como que explotó algo ahí Pero no sé muy bien Qué O por qué Pero no parece haber ocurrido nada aquí Aquí no parece haber ocurrido nada No entiendo ¿Qué estoy haciendo mal? Toma ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me estoy dejando? Porque esta palanca ya no vale de nada Esto ya lo bajé y no he hecho nada Esto no funciona, ¿vale? Esto no se puede activar Por ahí no se puede ir Por arriba no vi nada Esto no se puede activar Ahí está Obri No entiendo, tío A ver, voy a esperar a que se active No entiendo Lo estoy dejando pulsado Vale, pues Si lo dejo pulsado Baja Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, coño, de la madre Lo que me ha costado entender esto Estoy retrasado Que iba por tiempo Vale Por ahí no podemos ir Hay que bajar Es más rápido tirarse Que descender la escalera, yo creo Pobrecita No, por ahí no Bueno, ¿y ahora qué? Vale Joder Rose Estás ahí Rose Que si pesado Si, sigo aquí, Obri He podido cruzar la sala de máquinas ¿Ahora qué? Más adelante está el control de hidráulica y presión La bobina de distribución está haciendo hervir los depósitos de almacenamiento Así que tienes que reducir la presión para que las puertas de seguridad se abran Encuentra las válvulas de presión, Rose La presión tendría que descender al girarlas Vale Encontrar las válvulas para reducir la presión Entendido Lo estás haciendo genial, Rose Ya casi estás ahí Vale Hablamos en un momento Eso es fácil decirlo, ¿eh, Obri? Madre que te parió ¿Ya está? Vale, así, ¿no? Pues si lo vuelvo a activar Vuelve a subir la presión Vale, lo dejo así Voy a buscar más válvulas Esa es otra, ¿no? Aquí hay otra Vale, sí Te lo has ganado, Beni Te lo has ganado ¡Años de...! ¡Obri! ¡Oh! Me he dejado una, creo ¿Esta no es otra? Sí Ah, no, hay que bajarlo más Vale ¿Cuántas hay, tío? ¡Ojo! Llave de válvula Una llave suelta por una válvula de presión usada Para controlar la presión hidráulica Es viaje y está cubierta de óxido ¡Ok! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Ojo! Coleccionable Informe de mantenimiento número 2411 Veredicto de la inspección Estrepitosamente no superada ¡Vaya! Me maravillo de los nuevos modos de decepcionarme que encontráis Se supone que los cables de transferencia de CAP No deben de ir conectados al sistema de control de corriente Que los cables encajen no significa que deban de ir conectados ahí Los dos sistemas funcionan en frecuencias totalmente distintas Lo que significa que todas las lecturas de energía que hemos recogido hasta la última inspección No sirven para nada Ya que los valores se han visto afectados ¿Cómo se supone que tenemos que mantener el funcionamiento del helio Si echáis a perder nuestras oportunidades de recoger medidas precisas? Este martes a las 21 Hay una sesión de revisión obligatoria de cables y sistemas Trataremos lo que sea necesario Hasta que todo el mundo tenga un conocimiento profundo De las conexiones de cableado necesarias Obriking Departamento de Tecnología División de Mantenimiento Ese era el segundo coleccionable Este episodio igual es largo Tú No he ido por orden En las válvulas Y creo que me he dejado alguna Esa ya la activé Por aquí ya fui Esa válvula ya está ¿Me he dejado alguna válvula? Esta ya la activé también A ver, me tengo que dejar alguna válvula Evidentemente Esta Vale Pues faltan válvulas Esta supongo Si Y falta alguna más Esa ya la activé No tengo ni idea Creo que no A ver, voy a tocar esa No me suena, eh Esta no me suena O sí Ah, no tiene Me falta una 0787 Me falta la 0787 Me falta una válvula Ojo Sobreponte al golpe Y corre El rescate llegará Escúchame Me falta una válvula Ah, no soy yo Me falta una válvula Y no sé dónde está A ver, por la puerta Que ha abierto Pero estoy al abierto Porque ya pasé No, 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 no Y no puedo coger la válvula Que puse allí ¿Ves? Me falta una, tío Y sin esta no puedo Me falta la 0787 ¿Y esta? Ah, esta ya la giré también Por aquí no puedo pasar Ay, ¿dónde está la válvula? Ay, ojo, ojo Gracias ¿Es esta la que me falta? No ¿Dónde estaba? Era esta, ¿no? Sí, era esta Let's go Hostias Mal rollo de pavo A veces, ¿eh? El símbolo Mira el símbolo Es que te lo juro No sé muy bien Qué significa Qué pinta El símbolo Aquí ¿Coneccionables? Nada Está por aquí el obri, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me dan valeo? Bobina de distribución electromagnética de gran tamaño Casi mejor lo llamo Fred Fred ¡Guau! 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 No te preocupes Aquí estás a salvo Deberías estar bien Siempre que no te expongas directamente A la onda de choque Es bueno saberlo Deberías ser capaz de verme Estoy en el edificio alto a tu derecha ¡Míralos! ¿Estás aquí en la ventana, Rose? No importa ¿Ves el edificio en llamas a lo lejos? Ahí es donde encontrarás el dispositivo de desactivación de emergencia Espera ¿Allí a lo lejos? ¿En el otro extremo? Correcto ¿Quieres que corra aquí mientras que el cacharro electromagnético ese va friendo el sitio este cada dos por tres? Correcto Madre que lo parió Había estado pensando sobre esa parte Si te parece bien Abriré la puerta de la izquierda E iré a esconderme en una esquina un rato ¿Vale? Por supuesto No me gustaría tenerte gritándome al oído ¡Guau! Está flotando ¡Míralo! Está flotándose atrás como un fantasma Buen diseño Qué guapo está esto, ¿no? Qué grande es ¡Socorro! Vale, si eso me da Me imagino que me desintegra o algo, ¿no? Aquí me da No Ah, es para esconderme esto Bueno, dispara, ¿no? ¿Por qué no dispara? Me va a dar Me va a dar Date prisa, hija Vale, creo que es para allá Dale, coño Me pilla Estoy muerto Joder ¿Por aquí? Qué agobio, tío Hostias Vale, estoy viendo Por favor, dime que empiezo aquí No es del principio Gracias ¿He activado esto? Supongo que sí, ¿no? No escuché la máquina No la he escuchado Ah, que puedo subir Aquí no me da, ¿no? Estoy muerto Fuck Pues por aquí no puedo ir Es demasiado lejos ¿Perdón? Ja, 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 ja What? ¿Qué? Aquí me va a dar, ¿no? ¿Se acabó? ¿Cómo voy a saberlo? He tirado del puñetero trasto ¿Ha funcionado? Espera Un Momentito Creo que sí Ross Let's go Gracias al cielo No me lo creo Lo has logrado Sí, por favor Me estoy agobiando ya Voy Este tío Me da mala espina Me da un poco de mala espina Este señor ¿Este no es Tesla? Ahora me encierra Ya verás ¿Dónde estás, Obri? ¡Vámonos! Mala espina, tío Memorando informe de mantenimiento de la división Sería divertido si no fuese tan terriblemente deprimente Desde mi traspaso del departamento de meteorología hace ocho meses No he realizado ninguna comprobación de mantenimiento Que no haya revelado fallos graves en el sistema No paro de escuchar que si hay problemas de seguridad aquí O problemas de seguridad allá Si fueseis capaces de mantener la sala de máquinas en funcionamiento Durante una semana sin que ocurra ningún desastre nuevo Entonces podríamos conseguir el presupuesto Para solucionar vuestra paranoia de seguridad laboral Para los interesados El funeral marítimo de vuestro compañero Michael Jensen Se celebrará el miércoles a las 14 Eso es todo Aubrikin, departamento, bla, bla Me faltó un coleccionable Vamos, Aubri Vámonos ya Parece que estoy llamando un perro, ¿sabes? Aubri Benny Otro psicópata más, ¿no? Estoy mirando por coleccion... Ah, mira, aquí hay algo She's here Me ha pasado nada, el tío Un plano del quirófano en el que estaba atrapada de ida Hola, Rosie Lo sabía, tío Sabía que este tío era un hijo de puta Es que lo sabía Hostia, las anomalías He intentado decírtelo De veras que sí Soy un mentiroso, Rose Lo he escuchado todo Hasta la última palabra desde que subiste a bordo Desde tu primera conversación con Aida Hasta las últimas palabras que pronunció Incluso escuché tu conversación con Nicola Aubri, ¿qué? No era el cierre de emergencia de Tesla lo que interfería en las emisiones de tu hermana Eso era otra mentira Era yo ¿Por qué? ¿Por qué? Ella me lo robó todo Lo tenía todo Tenía su atención Tenía su respeto Pero Ella me lo robó Yo era alguien a bordo de este barco Pero ahora Ahora ha llegado el momento de recuperar lo que era mío Empezando por esto Si haces eso Te mataré ¿Eso es una promesa, Rosie? Palabra de honor ¡Ay, qué mona! ¿Te olvidas de que Del mismo modo que dirigí la energía exótica del quirófano hacia tu hermana También la estoy dirigiendo hacia ti Aquí mismo Así que date prisa Esas cosas llegarán en cualquier momento ¡Hostias! Ven y enviar a compañía mientras mueres Yo por el contrario usaré esto para salvar la situación Y recuperar lo que fue mío Inspira Expira ¿Qué coño hago? Vale, lo veo Solo hay un camino, ¿no? ¡Hostias! ¡Corre! ¡Abre, por Dios! ¡Abre, por Dios! Es que me estoy metiendo más y más y más en la niebla, loco ¿Qué? Estoy corriendo hacia donde tengo que ir, ¿no? Si vas a menos 10 por hora No es culpa mía Yo estoy yendo a donde debo ir Que intuyo que es aquí No sé si está detrás de mí No sé si lo tengo encima No sé, tío Cierra los ojos Cierra los ojos Que Tesla es bueno, tío Todo va a ir bien Si han marchado Todo va a ir bien Tesla es bueno, tío Tesla es bueno Tesla no era un psicópata Ni era un... Ni era un villano Tesla es bueno The Strife of Eris Logro desbloqueado ¡Vaya crack! Nos ha salvado, ¿eh? Ha tirado como una descarga eléctrica Y ha matado al bicho Vaya crack el Tesla Siempre confié Siempre confié Las flores de Persephone Siempre confié Vamos al menú principal Y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ahora hay cuarto de capítulo Tres capítulos seguidos Hemos hecho Brutal Vamos por el capítulo 8 8, 9 y 10 Quedan tres capítulos, creo, ¿eh? Porque me parece que son 10 nada más Así que nada Espero que os haya molado El episodio ha estado bastante guapo Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!